ok muchachos saludo estoy aquí en autoclub y les voy a mostrar un poco de lo que tenemos aquí en stop en lo que es la parte de repuestos recuerden que ahora no solo somos un taller de mecánica sino también de repuestos y accesorios en general estamos hablando de rines gomas y cualquier tipo de parte específicamente no específicamente mayormente de toyota pero cualquier otra marca de vehículo 4x4 rústico y no rústico también está aquí disponible aquí tenemos al pana javier javier saludos le voy a dejar aquí abajo el instagram del para que el que está interesado lo siga algún tipo de d de consulta sobre cauchos todas las marcas y modelos existentes que estén en el mercado las pueden conseguir aquí rines también no tenemos un ring ahora aquí pero ya les voy a mostrar lo que tenemos por fuera ok perfecto y ahorita les voy a enseñar en este vídeo les voy a enseñar esos rines que está diciendo javier para que vean es una marca que se vende prácticamente exclusivo aquí en autoclub ahora les voy a mostrar un poco de las partes que tenemos específicamente vamos a empezar por aquí los famosos boom stop estos son universales parte de luces tenemos suspensión partes de mecánica para hacer motores eso lo tenemos de este lado esto que está aquí ese es de jip o toyota o ese es para allí específicamente para allí aquí también está disponible a la venta y para instalar de una vez accesorios racing accesorios de off road vamos a ver por aquí la parte mecánica fíjense esto es un motor vamos a empezar aquí esto es un motor 4.500 que se está armando este va a ser del buggy hermano buggy activo 300 está comiendo buen provecho hermano tienen que estar pendiente de este proyecto esto es un 4.500 que se va a armar vamos a decirlo para que para que se entienda bastante con lo coloquial al estilo venezolano o sea el famoso 3 bobinas con pistones planos de machito verdad todo esto que está aquí prácticamente es de ese motor ok fíjense este este motor se va atrás se va a armar 4.500 pistones planos como le estaba diciendo 3 bobinas pero se va a armar con computadora fuel tech es una computadora programable y lo que esperamos es sacar unos 300 caballos de ese motor así que vamos a estar pendientes de este proyecto miren volviendo al tema de los repuestos por lo menos lo que es toyota 100% original todo lo que busquen para cualquier toyota en este caso la mayoría que van a ver aquí desde el 680 por supuesto pero todo lo que busquen mangueras por aquí tenemos crucetas las originales delanteras traseras puntas de cromoli el famoso bloqueador eléctrico marca eiton lo mejor que hay en el mercado disponible el producto y la instalación los candados los famosos candados hay sin original botones de bloqueador central que tal todo lo que tenemos aquí mi gente esto peras originales de todas las medidas para toyota más que todo ya hemos disfruto delante dale dale yo lo que trato de tener ahí en esto obviamente trabajamos con el dealer arabia saudita para ese q ebay donde esté mejor calidad y precios obviamente para brindar los mejor servicios también peleando con el flete el envío porque a veces 7 y el envío a veces 15 días a veces 20 días etcétera pero lo que hay aquí en esto es lo que es el fuerte del taller todas esas estupebra terminalito tornillito si ves la caja roja abajo hay tornillos de cruzeta tornillos de spingles tornillos de todos originales todos originales pero en la toyota con su número de papas porque es lo que no lo que no frena el trabajo aquí normalmente si bajan un gran taller ahorita ya vas a ver 12 de 80 30 80 en reparación siempre hay esa cantidad de 60 80 aquí porque es el fuerte nuestro claro y entonces lo que yo tengo ahí es minuciosamente lo que frena el trabajo que lo que ya tú sabes por ejemplo tu consumible prácticamente exacto estoy cambiando el motor del tránsito y me quedó el conector en la mano yo tengo conector ahí ahí lo puedes ver por ahí está ahí hay de distribuidor de alternador de por donde está la empacadura por ahí conectores y si aquí está aquí también tengo una gaveta electricidad ya donde hay pines eléctricos para suplentar y todos esos conectores son originales todos son originales tornillos de barra estabilizadoras originales mira son pedidos y en la toyota por ejemplo termostato llega una camioneta está recalentando y ya el termostato está en stock este las poleas del aire acondicionado en stock también que se dañan bastante sí y por supuesto esto pero siempre mantenemos la del cigüeñal en stock la del frente y la de abajo aquí está uno ok siempre tratamos de mantener la copa que el trabajo no se frena aceites originales también también el aceite a la transmisión es un servicio que nosotros recomendamos y garantizamos tu transmisión cuando lo hacemos porque cuando drenamos el aceite vemos ya inmediatamente la condición en que tú tienes tu transmisión y entonces si estás pasado de millas estás a tiempo de salvarla porque hace dos tres servicios constantes y purifica tu fluido internamente no necesariamente tienes que hacer un flow sino que el cambio de aceite cada diez mil millas ahora si la atacas vamos a decir puede ser que los regulares cada cincuenta mil millas que tú cambias de la transmisión pero si lo atacas a las cien mil y todavía el aceite está bueno no está contaminado tú sabes que vas a tener una transmisión garantizada de por vida bueno ya saben ya mi gente estos son rines de la bomba son rines de la bomba y aquí también hay dos rines sabemos todo el tiempo estamos haciendo motor y nos paramos por el rin de la succión de aceite que no viene en los kits de empacadura normalmente y también importante en el tapacadena o rin de presión de aceite entre el tapacadena y el bloque y o rin de agua más todos los rines que lleva el termostato y la toma de agua que va de aquí hacia la cámara aquí lleva empacaduras por cierto la mía está empezando a sudar por ahí la gente es un siliconero una locura por ahí llegan los carmen siliconero loco y es lo que lleva un simple rin aquí lleva otro y aquí lo que hacemos yo trato de tenerlo así por kit siempre esto es un kit de reparación pero ya hay cantidad entienden o rines de termostato mapita de la bomba empacadura de termostato esto pérez y bañal delantera y el de abajo si remueve el cárter este es más o menos un kit básico como como cuando hacen las conchas o hacen la empacadura de cámara tienes esto para que vamos a decir revivir tu motor ahí y obviamente entregar los cero botes estos terminales son este j40 originales un cliente que canceló su reparación estaba demasiado malo el carro y entonces quedó en esto que aquí los tenemos disponibles originales ya saben mi gente esto es un juego de terminales de toyota fj 40 originales de estas nuevas brazos pigman porque brazos pigman muchas 80 vienen con problemas de dirección a veces ni siquiera es el terminal es que está desgastado aquí ya de tantos años entonces obviamente lo mejor es cambiar el brazo pigman completo claro también tenemos a spindle y por qué por qué es un cajetín de dirección originales para 80 sí porque ahora que está pasando hacemos inspección de los cajetines cuando los carros vienen de la piedra o que tienen caucho grande se están mirando las estrías aquí y quedan a punto de reventarse entonces tenemos cajetín en esto por si acaso nos pasa eso no nos frenemos porque un cajetín puede tardar dos y tres semanas en llegar porque son reconstruidos y correas originales también correas estas no son originales pero son un reemplazo al original porque marcas son estas estas son napa pero muy importante siempre la correa lisa es un reemplazo en original llegan las camionetas correa canalada lo primero que hago es cortarla para que no lo pueden ni tener de respuesta sacarla de aquí lleva polea lisa tanto el aire acondicionado como el alternador esto es un tapa válvula empacadura tapa válvula por supuesto todas están botando aceite al igual que los rines de las bujías muy importante también hay un kit que yo ofrezco que es el ventilation house se llama así o sea el kit de manguera de ventilación del motor es sencillo son estas tres cosas son una manguera dos mangueras la válvula pcb y la válvula pcb con su gomita con su gorrín por decirlo así porque 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 no hay nada más desagradable que abrir tu capó de una toyota y encontrarte con un poco de manguera aftermarket negra y con abrazadera de tornillos esto no vale nada este kit de ventilación superior no debe costar más de 35 40 dólares original original esto yo está haciendo con sus abrazaderas y todo entonces yo la ofrezco mucho aquí nos ofrecemos bastante estos son empacaduras de escape estos son empacaduras de escape principalmente fj cruza son las que más fallan aquí están y aquí o sea un gr motor un gr si falla mucho aplica para forruna también aplica para forruna por supuesto este y siempre tenemos también esta estopera del diferencial delantero porque llegan los clientes mira vamos a cambiar el tripode pero no hay estopera sacan un tripode estás cobrando un labor casi 200 dólares por cambio un tripode pones el tripode de nuevo y sigue botando aceite o empieza a votar no cambia el tripode por un pego el tripode pero te quedas con una estopera vía después botas aceite tienes que volver a pagar el labor no prácticamente obligamos al cliente que por un bien por un bien por el bien de ellos y porque si te empieza a votar y vienes para atrás se te va a poner lo mismo que ya se hizo un sello vale 20 dólares y ya tú estás pagando el listas sacando el tripode que es lo que hay que hacer básicamente para cambiarlo entonces eso es el mensaje que queremos transferir que lo que hay aquí en esto aparte de que podemos conseguir cualquier repuesto al mejor precio original y al mejor tiempo de espera tenemos en esto minuciosamente lo necesario para que tu trabajo salga nítido del taller ya no hay caída los años de experiencia hablan por si si ya hay de toyota qué precio las tienes las crucetas si no me equivoco 70 dólares la de atrás y 65 dólares las delanteras por ahí hay también y por instalarla labor por cambiar un cardán sacar el cambiar los cruces y volverlo a montar 180 dólares un promedio no incluye las crucetas no incluyen las cruces que el labor importante más las cruces y el engrase bueno la grasa también la podemos poner vamos a hablame de este que la gente le interesa mucho el famoso kit de parta es un cliente fabio cliente primera vez que va a hacer un trabajo con nosotros tiene una serie 80 diésel tremendo equipo está nuevecita la camioneta él está low power porque obviamente los motores diésel bajan revoluciones y ya él tiene su caucho 37 le vamos a instalar únicamente la reducción del transfer 10 por ciento por debajo quiero quiero que sepan lo siguiente estas reducciones de la hay esta es la de la hay vienen para overdrive y underdrive o sea si quieres alargar tu relación en la autopista si quieres velocidad o si quieres fuerza exactamente básicamente pero básicamente la de la un overdrive prácticamente no no se vende porque el cien por ciento de los clientes andan con su caucho grande lo que quieren es más bien y muy poco andan en una 80 del día a día sí sí pero si alguien tiene caucho original esa conversión es una locura le queda espectacular incluso ayudaría a ahorrar gasolina se va para el suelo el consumo de combustible ya sabe ese dato no es ese dato no lo sabe casi nadie si no la relación overdrive pero tiene que tener tu carro original si tiene una medida por encima los cauchos ya no estás haciendo nada sí y entonces si es el de no son ambos trabajan en conjunto a ok entonces sí porque no puede mezclar un engranaje con el otro no cuadra por la cantidad de dientes todavía aquí entre ellos dos hay un diente en el medio que ese sí se mantiene original por eso que solamente es un 10 por ciento la reducción ahora también está la reducción de la low que eso yo lo explicaba en otro vídeo que es así es de un 25 por ciento ahora si sumas la reducción de la jae con la reducción de la low en la jae sigue siendo el 10 por ciento de reducción pero cuando aplicas la low aumenta un 5 por ciento adicional o sea sería un 30 por ciento la reducción porque queda trabajando un engranaje el de la torre de entrada principal aquí abajo primera vez que lo vamos a instalar esto un producto que lo trajo el cliente es un kit para mantener tu señal de ABS trabajando si haces el part-time kit y así no te quede prendida la luz lo agarra por fuera es una engranaje que va por fuera asegurando próximamente no estará publicando las historias porque cuando tú pones el part-time frenas las puntas inmediatamente los sensores a la ABS mandan la señal de que está apagado claro hay quien le interese mantener la originalidad yo recomiendo quitar el sistema de la ABS completamente 100% ya están demasiado viejos y es demasiado caro mantenerlo o sea una bomba reconstruida te cuesta 1600 dólares no creo que valga la pena para hacer nada de eso sí y por aquí tenemos candado estos son directamente de japón en la caja lo ves mira lo que dice aquí ve esto no es un candado el sin americano el sin sur de américa nada de eso madre en japón madre en japón directamente cuesta 310 dólares cada candado no son baratos pero esto es lo que manda ese es el verdadero candado original de aquí para abajo lo único anterior a esto y un poco más económico son Aisin también son Aisin pero no son directamente de japón son de Arabia Saudita pero también es un equipo netamente original yo saco yo saco el porcentaje es por el peso cuando pesa lo mismo porque bueno cuando tú agarras un candado chino tú le haces así y esto no pesa nada entonces este este es el otro es un poquito más barato creo que si no me equivoco 220 230 dólares cada candado el kit del partán que nosotros lo hacemos soldado aquí el engranaje cuesta 500 500 dólares o 550 es lo que yo recomiendo el número uno para cualquier propietario de serie 80 porque ahorra combustible 2 tienes el diferencial delante parado no se está no se está desgastando nada ni las puntas ni corona y piñón eliminas vibración porque el cardán está frenado principalmente todos nosotros que tenemos los carros levantados los ángulos de los cardanes marico una ladilla pues entonces lo primero que yo recomiendo de invertirle a tu carro es candados parta en que parta en que ya ya después si quieres seguir blindando pones tus puntas pues la punta cromón con estas puntas mucha gente pregunta lo siguiente esta punta es más que suficiente para un caucho 37 ok y su palo original ya 24 estrías está la opción del palo de 30 estrías con con cromol pero ya ya no son 700 800 dólares ya son 1200 dólares esto hasta caucho 37 está más que suficiente y ya si rompes un palo bueno rompiste el palo es un fusible que tienes en el carro que rompe el palo que rompe la corona y el piñón y por este lado no se lo recomiendo a nadie al menos que tenga en la cabeza no sé volar por los árboles o cualquier otra cosa o usar un caucho mayor a 37 tenemos este modelo de puntas arcib no hay disponible estas son de la mamba y el buggy cada carro tiene su quita pero para que tenga una idea esto vale en 1450 dólares más envío y puedes esperar hasta un año para que te lleguen esas puntas dios así que con aquella es más que suficiente por ahora confórmese con eso sí también cardanes cardanes siempre mantengo uno original en esto principalmente el delantero que es el que más se daña no me pregunte por qué pero los de atrás siempre están nuevos por el mismo tema puede ser por el mismo tema del part-time sí que siempre están trabajando y como el cardán es más corto tiene más ángulo sufren más las crucetas y la espiga crea un desgaste increíble entonces este este si no me equivoco es de simón pero ya saliendo el de simón entra otro cardán en esto en esto siempre delantero de esto ya original en la toyota es comprar una toyota sale cuatrocientos diez dólares el cardán nuevo está bien bueno cualquier otra cosa que quieran saber si ya ok ya entonces ya hay más o menos tienen un resumen directo del propio el popular turco como todos lo conocen yo le voy a dejar aquí abajo le voy a dejar el instagram de autoclub de javier que es el vendedor oficial de aquí él nos va a atender cualquier duda lo que sea referente a a cualquier accesorio repuesto caucho como les dije rines ya le voy a mostrar los rines que son los que tiene la mamba que marca son ahora ya estamos aquí con los aros háblame de los aros entonces esto es un aro de la marca red slime prácticamente se ha vuelto el aro oficial de autoclub este es el aro original de la mamba es un build-up original ok en qué medidas vienen ellos ellos vienen en 17, 18, 20 pero el que tenemos aquí es un aro 17 ok por 5.5 si quieres te enfocas un poquito más cerca para que la gente lo pueda detallar bien fíjense este casualmente está montado en unos trepadores qué medidas 42 estos son 42 mi gente estos son los aros que va a llevar la mamba miren qué bonito ese aro y no es sólo que se ve bonito sino que es un aro funcional ven ok háblame de disponibilidad y precios si se puede bueno estos aros están alrededor con el individuo están alrededor de casi los 520 por ahí los 4 el juego no cada uno cada uno de cada uno si como la gente sabe repite este un aro que anteriormente se puede conseguir en 400 6 250 pero montó el mundo ya sabemos lo que está pasando prácticamente señores ahora ustedes incluyen aquí la montada si claro la montada es aparte la montada de esto está alrededor de los 45 50 esto lleva bastante trabajo porque estas pistas que usted ve aquí que lo que hace el mismo esto es que esto va torqueado esto es correcto esto lleva su procedimiento eso como ustedes podrán ver pero bueno cualquier consulta que la gente desea no solamente lo pueden adquirir en 617 lo pueden adquirir en 618 o 620 y para otro tipo de vehículo que no sea Toyota también hay si claro totalmente para Toyota para Jeep Jeep ok pero esto es este tipo de aro Big Lock son marquitos utilizados para este tipo de carros como Jeep Toyota ok la ventaja obviamente porque hablamos de Big Lock porque ustedes saben que es un caucho que se le puede bajar bastante la presión a 5 PSI más o menos imagínate y no tiene problema que se te va a salir que se saca porque para eso es esta pestaña que usted ve aquí eso es la tecnología es la tecnología Big Lock Big Lock correcto pero con el colegio lo pueden contactar a través de la red yo le voy a dejar aquí a la gente el Instagram de Javier mi gente para que lo sigan y cualquier consulta él va a estar ahí disponible siempre la hora dale Javier gracias siempre la hora bueno muchachos ya saben ya ahí tienen un resumen bien grande de lo que es Autoclub ahora a nivel de de taller que también es venta de repuestos así que como les dije les voy a dejar aquí abajo los Instagram donde pueden ubicar todos los repuestos relacionados con Toyota Jeep miren este Jeep que tenemos aquí afuera suspensión cualquier tipo de suspensión ven por cierto miren estos son los rines esos son los rines ven en otro color los tiene instalado este Jeep miren que tal se ven esos rines mi gente así que ya saben este ten pendiente aquí en el canal que vienen unos videos buenos unos proyectos buenos ok miren esto que tenemos por aquí miren esto el que sabe de esto sabe de lo que estamos hablando esto es un motor que se le va a instalar un Jeep tienen que estar pendiente de este proyecto que va a quedar brutal 392 Dodge listo pues entonces ya saben suscríbanse denle like al canal y ten pendiente que vienen unos videos buenos 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 saludos vamos a ver muy bien y